Y otro palito, otra palanca que el FC Barcelona no va a poder desactivar, sin embargo a pesar de lo que quiera es precisamente la de palos que le van a venir de todos los lados y en este caso de Jurgen Klopp que no se ha cortado ni un cacho al decir que si me dices que no tengo dinero no gasto nada criticando lógicamente la actitud y el comportamiento del FC Barcelona que endeudado hasta las cejas todavía se ha permitido el lujo de vender buena parte de su patrimonio obviamente esto lo hace en una especie y fijaos que no seré yo quien más disculpe la actitud del Barcelona pero hay una especie de huida hacia adelante teniendo en cuenta que es verdad y es cierto que el camino y los derroteros que llevaba el FC Barcelona la temporada pasada desde luego no eran los más acertados es cierto que habían intentado hacer una apuesta por el cruifismo de cantera, les salió como el culo y al final tuvieron que tirar de lo que tiene todo el mundo de fichajes lógicamente de jugadores consolidados pero que ocurre que además tenían una situación financiera que era incluso peor que la futbolística y al final han tenido que recurrir como digo a una huida hacia adelante que por cierto no les quedaba otra sin embargo Klopp no lo ve tanto así y para él tendrían que haber hecho simplemente una rígida y estricta disciplina espartana a nivel de finanzas para poder salir adelante y punto pero claro esto como se explica es todo un alemán con la cabeza cuadrada es prácticamente imposible pero bueno ahí queda el palo de Klopp al FC Barcelona al respecto de las palancas ¡Gracias!